¡Hey! Mi gente linda, ¿cómo estamos? Hoy, como verán, dice la princesa que va a hacer algo bien especial, bien rico, fácil y rápido de preparar. En un 2x3. Chuletas en... vamos a ver cómo las hace, ¿ok? ¡Vamos allá! Pues la princesa, mira, ya tiene aquí sus... ¿qué es lo que va a utilizar? Va a utilizar manteca de cerdo. Bueno, a ver, explíquenos. Aquí tenemos tomates, chiles, ajo, cebolla, nopales y lo principal, las chuletas de puerco. Ah, bueno, pero las chuletas, bueno, más de otras chuletas, este... como que eso es más carne que hueso, ¿verdad? Sí, así me gustan las chuletas. Vamos a hacer chuletas de puerco en salsa verde con nopales. Bueno, y ahora, este sartencito. Yo le pongo manteca, le puedo poner aceite, pero sale mejor con la manteca, suelta un sabor original de la carne de puerco. Así. Que se deshaga la manteca. Una cucharita nada más para que no se pegue la chuleta aquí en el sartén. Que no se pega porque como está... Y de hecho, pues, que se fría, ¿no? Sí, para refreírse. Bueno. Así es como se empieza después, ya que, de todas maneras, no se tiene que derretir la manteca porque eso con el calentamiento se va derritiendo. Sí. Y así le va echando las chuletas para que primero las selle, se sellan y después ya se revuelven con la salsa que le va a poner, ¿verdad? Sí. Va a ser algo especial, algo bueno y sabrosito. Miren, así nada más. Qué ricas se ven, ¿verdad? Bueno, y ahora va a sazonarla, miren, nada más. Nada más. Esto se sazonan nada más con sal y un poquito de pimienta negra. Así nada más. Así. Sencillo y rápido, ¿verdad? Bueno, pues así es de la manera como la princesa prepara sus chuletas. Así nada más, póngale poquita nada más para sellarla. Bueno, y ahora como verán, ya pues aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí voy a poner los chiles a cocinar. Juntos, los chiles y todo. Primero voy a un ratito que se cocinen un poquito los chiles. Y como verán, la princesa dice que tapa sus chuletas para que se cocinen más rápido. Pero miren, lo que pasa aquí es que concentra más el cocimiento y salen más jugosas, más ricas, más raras. ¿Son seis chiles? Sí, ¿tomates? Son como unos 20 tomates. Ok, para que no salga tan picoso, ¿verdad? Ajá, eso también depende mucho de qué tan picoso lo quieran. Eso ya es al gusto. Ajá. Eso ya es al gusto de lo picante. Usted le va midiendo. ¿Y cómo le va midiendo? Si va a cocinar todos los tomates, ¿verdad? Exactamente. Primero echa el tomate. Ajá. Y unos tres o cuatro chiles. Ok. Cuando usted ya terminó, ya lo molió, prueba la salsa, si está muy picosa. Si no está picosa, pues le pone otros dos chiles. O eso ya es dependiendo. O sea, dependiendo como lo quieran de picosa. Si comen muy picoso, pues echan igual chiles y tomates. Si es menos picoso, pues entonces le echan más tomates y menos chiles, ¿no? Bueno, ahí está ya. Los chiles con los tomates de preferencia. La princes dice que echa tomates milperos y tomates de los grandes. O sea, el milperos pequeño y el otro más grande. ¿Por qué? Porque el grande es un poquito como agrio. Pues, o sea, da un, como si le echara un poquitito de limón, pero no, no es limón. Lo que es el tomate que da el sabor un poco agrio, un poco ácido. Pero, ¿sale rico? ¿Qué bueno? A ver, ¿cómo van esas pechugas? No, pues, ¿eh? Es verdad, mira. Se ponen blanquitas. Se ponen riquísimas. Entonces, se están se... Blanca, blanca, ¿verdad? O sea, no le salen así como quemadas, ¿no? No. Se van a salir blanquitas, bueno. Blanquitas, así. Es la razón por la que las tapa, porque no quiere que salgan, este... Quiere que salgan cocinadas, pero jugosas. Sí, jugosas. Que no sean... Si se queman, te frío mucho y se les salen secas, ¿verdad? Secas, sí. Bueno, pues sí. Así es como va el procedimiento. Como corta los nopalitos, para que así los pueda freír antes de echarlo a la salsa. Porque se puede hacer unas chuletas con... Nopales. Con nopales. Y vamos avanzando en lo que las chuletas, este... Se están friendo. Así es como yo cocino rápido. En un guantutrí. Porque como la estufa tiene cuatro anillas, pues rápido. En una. Cuidado con los dedos. Bueno, y ahora vamos a echar ya los chilitos, miren, aquí. Para que allá, hacer la salsita así, de esta manera. Fácil y rápido, miren. Aquí. Así. Como les decía, primero he hecho yo los tomates. Y de ahí vamos a ir poniendo, primero voy a poner cuatro chiles. Solamente tres o cuatro para ver qué tal pica. Y si no, después ya le echamos un poquito más. Para que no salga tan picoso. Bueno, pues ahora como verán, dice que ya le va a poner la cebolla. Y el ajito. Y qué más? Sal. Para darle ese sabor rico y delicioso. Bueno, pues así es de la manera como se hace esta salsita. Para hacer las chuletas bien sabrosas. Así nada más, miren nada más. Bueno, pues ahí quedó que verdecita, verdecita, miren nada más. Qué rica. Se va a probar para ver que si está sabrosa, pica o quiere más pique. No, está bueno. ¿Está bueno? Buenísimo. Bueno, así ya vieron, con poquitos chiles y más tomate para que así quede rica, sabrosa y bien deliciosa. Bueno, pues ahora ya está aquí la olita que dice que ahora va a freír los nopalitos. Se va a hacer un poquito de aceite, aquí ya no lleva manteca, sino aceite. Los nopalitos se cocinan aquí un poco para que se les quite la baba. Porque así de esa manera se limpian y ya cuando se echan junto con las chuletas o con lo que le echan, pues ya queda bien sabroso, ¿verdad? Bueno, primero le pones cebollita, ¿verdad? Un poquito de cebolla. Ok. Ahora le van a dejar caer los nopales, así de esta manera, miren, bien cortaditos, rebanaditos y bonitos. Y se van a cocinar por el tiempo más o menos. Bueno, que no queden bien cocinados, sino zancochados, ¿verdad? Sí. Así para que se terminen de cecinar ya junto con la chuleta. Y los tapa un momento para que suden bonito y tiren toda la baba. Bueno, como verán, miren, ahora ya quedaron bien lindas las chuletitas. ¿Qué sigue, princesa? Las vamos a bañar de la salsita. Ajá. Verde. Mire. ¡Wow! Chuletas en salsa verde con nopales y un poquito de cilantro. Un poquitito de cilantro. Por eso es que yo digo que yo cocino bien rápido. Porque como verán, mis nopales ya están. Mire. Ya se les quitó la baba. Mire. Exactamente. ¿Y ahora qué hace ahí? Y como no le salió... Esto no le sale baba porque ya, mire. Está. Entonces, ahora ya nada más le pongo los nopales para este lado. Y listo. Cinco minutos y le pagamos. Esta es una comida muy rica y muy rápida de hacer. La motivación es lo más importante. Mmm, qué olor. Un olorzazo. El cilantro como que da un sabor rico. Sí. Pero sí, es de la manera como realmente la princesa prepara las chuletas en un 2x3 con salsa verde. ¿Verdad? Y próximamente les vamos a enseñar una con salsa roja. Que también lo hacemos en un 1x3. Esta es la manera como la princesa prepara estas ricas chuletas. Y como les decía, que no salgan quemadas. Porque realmente pierden lo jugoso, pues. La salsa, mire. No está aguada, tampoco está espesa. Y ahorita que la sirvamos. Va a estar genial. Bueno, pues ya estamos aquí calentando las tortillitas para que así, en un 2x3 empezamos a comer. Y aquí la princesa ya está haciendo unos frijolitos para completar las chuletas. Dicen que por si salen picosas, con el frijolito, se quita. Pero no, salen bien ricas. ¿Quieres herver los dos chiles? Asegurándome que no picara tanto. Y como salió al punto, pues ya no se los eche. Pero esto va a ser para otra comida. ¿Para otra comida? Eso no se tira. Eso no se tira. Los nopalitos, tiernitos, tiernitos salieron. Miren. Tiernitos. Y yo lo agarro con toda la confianza porque me acabo de lavar las manos de aquí. A servirse. Bueno, pues así es realmente como se deleita uno. Unas chuletitas con unos frijolitos. Bueno, es chuletas con salsa verde y nopales. Miren nada más que fricura. Siempre, cada que yo como y sé que es algo bien rico, ya sabe. No me pagan la publicidad, ¿ok? Así que. Y está bien fría. Bien fría que está. ¡Wow! Mmm. ¿Verdad? Riquísimo. Riquísimo. Delicioso. A mí se me está haciendo agua a la boca. Ya lo probé. Está delicioso. Pero también lo podemos comer así o ya sea en taco para echarles nuestros nopalitos. Como verán. Mmm. ¿Cómo verán? A mí realmente, eh, viene, ven esto. ¿Cómo es? Es un regalito que me hicieron aquí. De Tocho Morocho. Timo Tibal. ¿Verdad? Y hoy nos faltaba el momento más preciso para que hoy no le pudiéramos presentarlo, ¿no? Eh, me lo regaló Vivi. Katie. Y me dijo, bueno, no hay que ponerlo. Y pues yo aquí estoy. Miren eso. Mmm. Qué rico. Donde no puedas encontrarme. Delicioso. Y esto no nos llevó más que unos 25 minutos. A lo máximo. Sí, no es que menos. Miren eso. En tu sueño más profundo. Mmm. Y soñarás que estoy comiendo conmigo. Delicioso. La verdad. ¿Qué diría? La salsita es una salsita muy deliciosa. Mmm. Una salsa súper lichísima. De verdad. Pues se la rajó la princesa con esto. Bueno, bendito Dios por nuestros alimentos. Amén, amén. Y bendito Dios también porque provee. Bendito Dios. Así que, provechito. Provechito, mi gente linda. Miren esto. ¿Quién se come su cuchara? Pues yo. Mmm. ¿Quién se come su nopal? Pues yo. Mmm. Nosotros estamos acostumbrados a comer chile. Y esto está deli, deli. Bueno, pues invito a suscribirse, comenten, compartan. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video. Y, como siempre, ¡Princes! Hagan el bien sin mirar aquí. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.